Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en las inmediaciones de la colonia Reforma Agraria sobre la avenida Higuera, donde esta noche ha colapsado una barda del club campestre que divide a la colonia Reforma Agraria del club campestre derivado de la fuerte lluvia que ha caído la tarde noche de este martes, son aproximadamente unos 30 metros de barda de este club campestre que ha colapsado, derivado del reblandecimiento de la tierra, por la lluvia, ya el lugar se encuentra acordonado por los mismos elementos de seguridad de este club campestre. No hay personas lesionadas, por fortuna, esta barda cayó hacia lo que es el club campestre en una zona de un terreno baldío, como ustedes observan en la imagen ya se encuentra maquinaria, quienes realizarán los trabajos correspondientes para el retiro de este escombro que ha caído de esta barda del club campestre, nosotros donde nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes amigos de noticias, es sobre la calle Higuera, ya de la colonia Reforma Agraria, incluso podemos ver varios muros que sostenían a esta barda, incluso la reja que también se encontraba por la parte de adentro de esta barda, ahí la vemos toda colapsada, derivado de la lluvia, se ha conocido que por vecinos de esta calle, que en esta zona de la calle Higuera, bajó el agua como río, por lo cual pues reblandeció lo que es los cimientos de esta barda, hasta terminar colapsada. Por fortuna pues no hay personas lesionadas por este accidente que se registra en el club campestre, sin embargo pues ahí podemos ver los daños materiales de esta barda que ha colapsado la noche de este martes, derivado de las lluvias que han caído. Incluso vecinos ya se encuentran al exterior de sus domicilios, viendo lo que ha acontecido en esta zona, ya ahí podemos ver la maquinaria que pues realizará los trabajos correspondientes para el retiro de estos escombros, al lugar acudió elementos de protección civil para pues ver los daños que ha ocasionado la caída de esta barda, sin embargo los mismos habitantes de este club campestre se harán cargo de la reparación de esta barda que ha colapsado. Son aproximadamente 30 metros los que cayeron de esta barda perimetral de este club campestre en la que ha caído la noche de este martes. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por sus comentarios, por mantenerse informados a través de noticias de Querétaro y de nuestras diferentes plataformas digitales. Gracias por su sintonía, que pasen una excelente noche. Gracias por su sintonía, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su sintonía.